Nuestro tiempo es elástico. Un reloj marca la hora solar, pero sería un error el pensar que todos los días vivamos lo mismo. Imaginaros a dos gemelas. Nacen el mismo día. A una la adoptan unos padres que viven en el campo. Tienen una huerta, unas gallinas, en un pueblo de 500 habitantes. Esa persona que va a ese pueblo no sale del pueblo en toda su vida. Otra gemela se va a la ciudad y pasa su vida viajando. Se convierte en una empresaria de negocios. Conoce a un montón de gente. Practica un montón de trabajos. A lo que voy es que la vida, como una hoja de una impresora, va imprimiendo línea a línea cada momento o segundo como si contuviese un mensaje profundo. Y que si de una forma o de otra, en esa vida de una persona, se repiten líneas. Día tras día. La vida se hace monótona. Y hay menos vida en esa vida. Los días son para todos igual. Los días de Bill Gates no tienen más de 24 horas. Y su dinero no lo ha ganado porque sus días tengan más horas. Bill Gates ha ganado su dinero porque sabe que sus días tienen el tiempo que él le quiere adjudicar. En la envergadura de cada hora, de lo que haces en cada momento o segundo como si contuviese un mensaje profundo. Cada acción, cada palabra, cada situación que desarrollas. Hay que ser creativo, artísticamente creativo, pictórico. La vida como una obra de arte. Un simposio de formas, luces y colores. Donde aparentemente nada tiene sentido. Y al mismo tiempo, los acontecimientos danzan en una perfecta danza de red de sincronía universal. ¿Qué será de mi cuento, mi diosa? Que más a gusto no puedo estar. Más feliz que una perdiz. Más contento que un cura en un convento. Más alegre que el niño del pesebre. Más a gusto que un arbusto. Más a gusto que cualquiera de estos arbustos que me rodean. En este río pausado y constante. Si mi obra se va desarrollando en un mar de incertidumbre reaccionaria. Donde me encuentro al límite con cada cosa que hago. ¿Que qué sería de mi suerte, dices? Pues ahora nada, que me siento bien. Que he venido a este paraje, a cinco kilómetros, de Palazuelos del Eresma. Y he encontrado este banco cara al sol, con el mazo dando. Le voy a decir una cosa crometana. Para que quite un vídeo suyo. En el que dice que yo puse un comentario en un directo. Que me estaban poniendo a caldo. Diciendo que me iba a tomar un bote de pastillas. Crometana quita ese vídeo. Entre otras cosas porque ese mismo comentario. Está puesto en mi expediente varias veces. Se lo digo a mi psiquiatra. Ya hace mucho que no se lo digo. Pero antes lo hacía constantemente. Le amenazaba con tomarme ese bote de pastillas. Me decís que me vais a denunciar por pensar esas cosas. Más os valiera no haberos metido conmigo. He venido aquí a Segovia. Para derrocar a las arpillas. En este mandato ecléptico. Qué bello es vivir. Qué bonita es la primavera. Que la gente de Segovia está sorprendida desde que ha llegado. Porque el sol se ha puesto en lo alto de sus días. Parece que siempre va a ser buen tiempo. Han empezado a sacar las terrazas. Y todo sabe a libertad. volviendo a lo del video anterior. De la Catedral y el Juego de Espejos. Yo ya había pensado en eso de acumular la luz del sol en una espiral centrífuga de espejos. O sea, coger el sol, lo metes en una cajita de espejos y le dejas que se retroalimente y que el reflejo que va depositando en el espejo no se vaya a ningún lugar y se quede dentro de esa espiral y a su vez el chorro de la luz del sol siga entrando otra vez por esa retroalimentación en la caja de espejos. Es un gran hallazgo, quizá la última piedra que faltaba por colocar de este monumento, la última pieza del puzle. ¿Señor Alberto Canosa sabe algo de los espejos de las catedrales? A mí me tiene muy intrigado. No sé si hay más vidas, pero no nos vamos a acordar de si hubo otras. Si hay otras vidas, serán muy parecidas a estas. Y no tendremos acceso a determinada información que nos permitirían ver el fractal de la realidad con una perspectiva suficiente como para darse cuenta de que estamos metidos en el ciclo. Si lo hay que hacer, lo hay que hacer ahora porque presente también significa regalo. Todo lo que se pueda hacer, lo hay que hacer en esta generación. Este es el río Eresma. El río que mueve los molinos de la Casa de la Moneda, que iría a visitar pronto. Es el río Eresma, donde se forjaron las primeras monedas. De toda Europa, de todo el mundo, posiblemente. Segovia es tan bonita. Es que no puedo dejar de salir a hacer vídeos. Y se suben tan rápido. ¿Podéis creer que tarda más en descargarse el vídeo de la cámara bola al ordenador que de subirlo a Internet, a YouTube? No me lo puedo creer. Cuando antes ponía tiempo en espera, cuatro o cinco horas, ahora pone dos o tres minutos. Es genial. Porque necesito crear. Necesito seguir contando lo que me está pasando. Porque quiero que la humanidad lo haga. Que salga de esta rueda del Sansara. Que dejemos de reencarnar. No sé lo que viene después. Quizás sea una decepción, pero se vea diferente. Quizás lo mejor sea quedarse en el limbo de la percepción y presuponer que todo lo acontecido tiene sentido. Quizás lo mejor sea quedarse en el limbo de la percepción. Quizás lo mejor sea quedarse en el limbo de la percepción. Quizás lo mejor sea quedarse en el limbo de la percepción. Quizás lo mejor sea quedarse en el limbo de la percepción. Quizás lo mejor sea quedarse en el limbo de la percepción. Quizás lo mejor sea quedarse en el limbo de la percepción. Quizás lo mejor sea quedarse en el limbo de la percepción. Quizás lo mejor sea quedarse en el limbo de la percepción. Quizás lo mejor sea quedarse en el limbo de la percepción. Quizás lo mejor sea quedarse en el limbo de la percepción. Pero aquí por este cauce se hacen carreras de kayak y de piragua, no sé en qué fecha son, pero habrá que venir a verlas. Ya la hora está ahí. Ya la hora está ahí, ya la hora está ahí, ya la hora está ahí. 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 Ya la hora está ahí, ya la hora está ahí. Ya la hora está ahí. Así es. Ya la hora está ahí. Ya la hora está ahí. Ya la hora está ahí.